El tiempo pasa, pero parece que se hubiese congelado, entonces... No, 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 pero tampoco es un caso, digamos, que lo estoy tomando como siempre, como todos los casos que vienen a mi despacho, con mucha seriedad, que no tampoco puedo estar publicándolo, ¿no? Pero teniendo en cuenta que es un fiscal, doctora, y el cuestionamiento es bastante frontal, y quisiéramos saber cómo va el tema, ¿no? O sea, hay acusaciones bastante delicadas. Lo que estoy esperando son las pericias, que es importantísimo, las pericias, que están haciéndose en Lima. En Lima, pero ¿cuánto tiempo eso demorará, doctora? Porque mire, está transcurrido ya un regular tiempo. Lo que pasa es que los objetos que deben ser materia de pericarte, pues sí, no va a haber, lo ha presentado, pues creo, en serio. Y si uno manda a Lima, no es que mañana lo hacen, ¿no? Tiene todo su proceso. Ya se había señalado, pero no han ido los peritos de parte, no entiendo por qué, pero se está insistiendo nuevamente. En eso estamos. Doctora, ¿obligación de quién era que va a ir los peritos de parte? Quien lo ofrece, son los peritos de parte. Pues sí, no ha ido a perificarse una nueva fecha para la apertura de los sobres donde están los objetos periciales, a peritar. Ahora, doctora, teniendo en cuenta que dentro del proceso se ha podido acusar de que el señor Peche Peche habría vendido todos sus bienes que tiene, justamente porque aparentemente la investigación se pone muy compleja hacia su persona. ¿Qué precauciones ha tomado su despacho? Yo no puedo decir que voy a embargar algo. Él todavía está libre de disponer de sus bienes. Existe, tengo entendido, una investigación en Lima por... No recuerdo que de grito que también han denunciado los señores abogados. Eso se está llevando a informarle y no le veo nada de... Nada de... ¿En qué etapa está, en otras palabras, esta investigación, doctora, en su despacho? Esto está para recibir los resultados de las pericias. ¿Y ahí continúa? Y ahí ya con ello puedo ir a resolver. Pero... Es importante las pericias. ¿Qué tiempo ya se está esperando desde el tema de las pericias, doctora? Es verdad que se demora pues meses, ¿no? Pero... Pero meses. Estamos desde... Se llevó desde una de ellas desde fines de mayo. El mes pasado se ha fijado para la apertura, pero no llegaron los peritos de parte. Entonces para este 10 va a ir un fiscal de la fiscalía también para la apertura de esos hombres. ¿Con ese informe ya usted puede terminarlo? Ya puedo pronunciarlo. Muy bien.